La Twitch Cup ¿Quién coño ha pegado esto con un chicle, tío? ¿Ha sido Sekiam? Porque a Rubius le han puesto un adhesivo de... De terciopelo o algo Acuérdate de hidratarte, de llevar una dieta sana Bueno, sí Hola, chatos, mandamos un abrazo a todos vosotros también, ¿vale? Ahí lo llevas ¡Ah! ¡Coño! ¿Te le está? Ahora sí, ahora sí, ya estamos ¡No, no! ¡Vamos! ¡Se le tiene al jugador! ¡Let's go, tío! ¡Qué calor! ¡Yo quiero la operación Fénix! Pero me tengo que elegir a mí, ¿no? Imagino Claro, tío, pero le he estado preguntando al chat ¿Qué pasaría si cogiéramos al boquerón, tío? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que soy un maldito Jedi, chaval! ¿Eres un puto Jedi? Pero aquí vas a ser pago ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que soy un maldito Jedi, chaval! ¿Y esta frase? ¿De qué año lo han pillado, tío? Eh, supongo que 2014 ¿Se han tenido que ver todos mis vídeos del Battlefront esta gente? ¡Qué verdad! Bueno, let's go, voy allá ¡Grande! ¡Dale, chicha! Tiene inteligencia suficiente ¿Qué? ¿Que no tengo inteligencia suficiente? ¡No tiene inteligencia suficiente! Día 7 de primavera, año 7 ¿Del año 7? Curioso, ¿no? El número 7 Bueno, da igual No empecemos Vale, ¿cómo me muevo con las flechas, no? ¡Hombre, Mayichi! ¡Coño, Mayichi! Mi querido vecino ¿Listo para otro estenderoso? No, 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 esto no lo voy a hacer No, no, no Por cierto, mientras venía para acá No he podido evitar fijarme En la maravillosa granja que tienes ya Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí Parece mentira que ya lleves 7 años con nosotros ¡Ja, ja! ¿What? Ayudaste al alcalde a restaurar el centro cívico ¡Ah, Andorra, sí! No sé muy bien cómo ¡Ah, no te sientes realizado! Bueno, ja, ja, ja Me enrollo ¡Joder, Mayichi! ¡Me enrollo más que las persianas! Había venido a decirte que Saduni ha puesto a la venta nuevas semillas en su tienda No te olvides pasar para echarles un ojillo Seguro que te gusta Cuídate, nos vemos ¡Venga, Mayichi! Añadida nueva misión Claro, sí Supongo que ir a hablar de aquí con Saduni, ¿no? Pero vamos a ver el buzoncillo ¡Buenos días, Galesbie! ¡Tengo dos noticias! ¡Qué buenas que darte! La primera es que gracias a todas tus compras aquí Por fin hemos podido pagar de la buena idea a los hijos del Jardín Cero Y la segunda es que tengo semillas nuevas pagaditas ¡Chachán! ¡Que no se enfade, por favor! ¡Que no se enfade! Lo habrá hecho todo el mundo, ¿vale? ¡Pero no! ¿Cómo? Que ya tienes todas tus... ¡Pareco! ¡Pareco! ¡Pareco Violeta! Faltada de manual, de primeros ¡Parechita! 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 Que ya tienes todas tus granjas llenas de fresas ¡Ja, ja, ja! No me hagas gay ¡Pertodita, pertodita! Perdón Las acabo de traer de importación y tiene pinta que darán unas fresas riquísimas ¿Por qué no las plantas? Ya cuando crezcan me dices qué tal han salido Vuelve pronto Gracias, Adune No me he enterado de nada de lo que me has dicho Y me ha dado unas fresas Hay que plantar fresas ¡Ah, es verdad que es el juego de Pokémon, cierto! ¡Claro, claro! ¡Acuérdate! ¡Hostias! ¡Hostias! El canal plus ¿Está aquí? El porno Tiene un montón de cables conectados ¿Cuál corto? ¿El rojo o el azul? ¡Hostias! Matrix ahora ¿Cómo? No cortes ninguno Empiezo a sentirme muy cansado Debería ir a dormir Vale Mi casa está vaca, ¿no? Ya se me ha olvidado ¿No va para la Kelly a dormir? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Pero está todo Si te fijas En los detalles Hay Como que Pequeñas roturas de juego ¿Sabes? Que me he hecho aposta A las cuadrículas Para que veas como que se ha friseado Eso es lo que te dicen Para que no digas Que se les ha buqueado Pero vamos Nada, nada O sea, vaya gestión de mierda Madre mía La arte gráfica He dicho que me iba a dormir Pero He decidido dar un garbellito ¿No? Eso te iba a decir Añoro el tiempo En el que tenía que completar Las misiones del centro cívico Eso me daba un motivo Para vivir Ahora no tengo nada Que hacer aquí La música quietética Ya, tío Qué guapa, ¿eh? Uh, rarete, ¿no? Nada, yo creo que Tenemos que ir a A ver, voy a hablar con alguien Te metes en muchos líos Aunque el haber hablado 439 veces de esto Seguro que ya lo sabes Ja, ja, ja A ver, si está de cachote No me aporta nada bueno Esto todavía no ha visto Un puto Pokémon El psicólogo En una zona fantasmal, ¿no? Rarísimo ¿Quieres descansar? Hemos ido hackeados Día 8 de primavera Año 7 Vale O sea que si nos vamos a dormir ¿Se arregla el juego? No Mucha mierda igual Ostia, hermano Pero esto Esto Uff Hay que arreglar la antena Ahora mismo, ¿eh? ¿Alesby? ¿Qué? ¿Despierta, Alesby? ¿What? Hermano Al final va a ser todo un sueño Como lo serrano para el meme Y me cago en la puta Del que ha hecho esto De verdad, te lo digo ¿Me cuidarás? Me cuidarás Hasta que Me ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Padre? ¿Cómo que padre? ¿Qué dices? ¿Qué has estado haciendo? No entiendo nada ¿Verdad? 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 ¿Qué puto mal rollo me está dando esto? Te lo juro, te lo juro Muy creepy Eso, o sea No me abandone No me abandone No me abandone Oye, órale Órale Habla Habla Una de hostias Eso te iba a decir De repente Te has desviado muchísimo Pero me entiende lo que te digo En plan Como el tono ese En plan de ¡Ah! Pues a la madre A la madre El jefe me mandó rescatarles Es que no No, no Qué mal Salió cubano ahora La jefa me mandó rescatarles Sí Se han escapado las cartas virtuales El jefe nos va a matar Como se entere No tiene por qué enterarse Si volvemos a meternos Y capturarnos al intruso No tenemos por qué decirle nada No estoy enterando de nada Eh, vosotros No tenéis escapatoria Si no ponéis resistencia No habrá heridos ¿De acuerdo? ¡Vamos, Teemo! Hoy me sale otra vez cubano ¡Ah, no! Huele fatal Y no veo nada Porque tenían que tirarnos mierda Literalmente No nos puede escapar ¡Ah, ah! No se nos puede escapar Ah, no estoy entendiendo nada Jorge, la verdad Sabes que Pokémon es ese, ¿no? No Vale ¡Ah, sí, sí, sí! El que es como un mono Que tiene un... Que tiene un... Una mano, ¿no? En la cola Una mano Ahí sale TwitchCupDevs Presenta Tan, 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 tan Que empieza Alephi Que empieza Ah, sí, lo de... Lo de Pokémon Que empieza Tirurirurito Que emocionado ¡Ole! Tres Let's go ¡Hostia! Buena de coaching Buena de coaching Hostia, hemos salvado a Sadone A Magici Y a Eric, ¿no? A todo el mundo Cuidado Cuidado Esto es el puto La puta cosa más importante Vale, el starter, ¿no? El starter Exacto Vale, pero ¿y por qué he folado Guardián vigentes que yo? Yo es lo que quisiera saber Para empezar Da igual, no se sabe la tabla de tipos Vamos bien Yo tampoco Eh, vale Por eso, por eso Estamos en igualdad de condiciones Sí, todo listo Y además están todos Maboy Pues empecemos Vale, va, eh Va, va, va Pues empiezo por el centro, ¿no? Vale Vale Un manqué Vale, no está mal ¿Le conoces? Sí Tipo lucha Evoluciona a Nihilave Lucha a Fantasma Bastante interesante En las normas de la TwitchCup pone Que a level 40 evoluciona En otros juegos hay que hacer otras movidas Pero, vale Un manqué, ¿ok? Dale que no Dale que no Sí, sí Dale que no Dale que no ¡Oh, un squirtle! Vale, un squirtle No, no, no está guay, ¿no? Está bien para iniciar Sí, sí, está muy bien Yo me dejo guiar por el sentimiento, ¿sabes? No porque sepa si es bueno o no Que nos salgan iniciales es muy interesante Yo ya estoy Con lo que tenemos estoy satisfecho Pero el tercero que nos diga A ver qué pasa en el tercero A ver, yo espero que este sea Sorpréndeme Lugia, un Lugia Hostia, estoy nerviosísimo Que no salen Lugia, cabrón No, ¿por qué? Porque no salen legendarios en estas Pues un semi Lugia Hostia, ¿qué es esto? ¿Una cuchilla con un llavero? Una Erislas Vale, a ver Un llaverico, qué guapo el llaverico A ver, no te voy a mentir Alex Tú quieres cogerte al squirtle, ¿no? Pero me dejo guiar por ti 100% Te dejas guiar por mi 100% Y coge al puto squirtle Vale Estaba tirándote del cariño para que lo dijeras Estaba viendo cuál era mi límite, ¿no? Sí, cógete al squirtle O un squirtle de primera me parece muy... Tío, me llega a tocar un Charmander Y hubiera sido de feliz Ahí está, goz Empezar con un squirtle es goz Es goz Te paso un enlace en el chat Ábrelo Lo puedes enseñar No habría problema, ¿eh? Por enseñarlo Bien Eso es Todos los Pokémon que existen ¿Vale? Entonces, antes de que continuemos Te tengo que hacer una pregunta Alexby ¿Qué es un Pokémon? ¿Eh? ¿Qué es un Pokémon, Alexby? Contesta No sé Un animal ficticio De... No, Alexby, no Un Pokémon es un número Un número Vale, vale, entiendo Todos los Pokémon son un número A partir de ahora son un número Ok ¿El Pokémon es un número? Vale ¿Qué tres tipos de Pokémon hay? Eh... Es que esto es el problema Que no sabéis de Pokémon Pero porque Pokémon se explica mal Pero no te preocupes Hay impares, pares y primos Muy bien Sí, cuanto más primos ¡Escúchame! El Pokémon se explica mal Hay solo tres Pokémon Tres tipos de Pokémon Están los guerreros Ah, coño, vale Vale, vale Están los guerreros Los magos Los magos Y los tanques Guerrero, mago y tanque Vale Ya está No tienes que saber nada más ¿Vale? Ah, pues ya está Vamos Que voy, eh, que voy, eh Por cierto, a la Z puedes correr, eh Que voy, que voy, que voy, eh Que voy Vale, bueno Bien, bien, bien O sea, no está mal Es una tercera evolución Bueno, está bien Porque es de la primera generación Y sé cuál es Así que estoy contento A ver Podría ser peor Para avanzar No, no viene mal Para avanzar No, no viene mal Vale Aquí sí que puedo abrir Hostia, tiene tormenta de arena Vale, bueno Eso puede ser interesante ¿Y qué hago? De una, ¿no? De una O sea, no, no Aquí es bolsa y superbol Vale Pues... Pues una normal o una superbol Super, super No te calientes Estoy contento Estoy satisfecho Estoy satisfecho Tenemos dos Pokémon Vale Pues ni tan mal, ¿no? Estoy satisfecho Estoy muy satisfecho Es muy sencillo, ¿no? Adelante Ah, es hembra Pues niña polilla Niña polilla Oye, pregúntale Si te puede dar más caramelos Ah, que te puede dar Ole, ole, ole Y cuántos A ver A ver en la mochila ¿Cuánto está dado? Más, 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 más Bueno, vas a estar aquí hasta que no me deje ¿Pero cuánto está dado? No sé Es que no voy a parar Lo mismo en cuanto mire la mochila Se va el bug Que tienes miedo de combatir También También Vale la de no avanzar, ¿eh? Pero escúchame Si yo le doy aquí Y me sigue dando caramelos Yo sigo, ¿no? ¿Cuántos ha dado? ¡Hostia! Qué bruto eres Es que eres bruto como un demonio, ¿eh? Vale, por cierto Me dicen ¡Eh, está intentando aprender acoso! ¡No! ¡No, Resine, no! ¿Qué haces, Resine? ¡No! Resine se está intentando aprender acoso ¡A tu edad, hombre! ¡A tu edad, no! ¡Ya déjalo! Pa' delante, entra ya Ya está No lo alarguemos No hay que darle emoción No, no El entrenador Pero si me has dicho Que no era ruta 1, ¿no? Pero entrar ya Pero por qué Si no podía capturarle, ¿no? Que sí, que sí Que no se te podía morir Que no se te podía morir No pasa nada Que no se te muere Al tonto este A este Al tonto este lo reviento, ¿no? Le pego así Yo me muteo Hazlo en lo mejor posible ¿Cómo que yo me muteo? ¿Qué dices? Flacaje en lo mejor Flacaje en lo mejor Y si te lo vas a exprimir No voy a andar No voy a andar No voy a andar ¡Ay, que tiene Charmilion! Hostia, el agua El agua era buena, ¿no? Claro, pero no tengo ningún ataque De... Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tipos, tipos, tipos Este gilipollas Será fuego Físico Si no tengo una puta mierda, ¿no? O sea, quiere decir Te tendría que meter un Puto placaje, ¿no? Yo creo Ver full placaje Que era lo que hacía Cuando era pequeño, ¿vale? En los años 90 Yo usaba placaje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! No me jodas No me jodas No, 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 no Me lo va a reventar No me lo creo No me lo creo A ver, yo creo que un ataque más Me lo aguanta, ¿no? No, rollo Si veo que me lo va a matar Cambio al Pokémon Me acuerdo yo que en los Pokémon Se podía hacer eso Creo que voy a tirar desen... No, ni eso Ataque físico No le va a hacer una mierda, tío Nada, tío Polución me da igual Me ha reventado No sé qué hacer O sea, me revienta todo el rato No hay nada que le haga daño Seguro que desenrollar Era justo el que lo petaba Qué trágico, tío Voy a pegar desenrollar Por tocar la polla, tío Madre mía, tío Me envía, me envía al cosmos Madre mía, qué fuerte, tío Hostia, pero es que tampoco veo yo Guau, tío, de silencia de... Tú has visto Fórmula 1, ¿no? Sí ¿Tú te acuerdas de la frase de Carlos Sain De Stop Inventing? Te acuerdas, ¿verdad? Revive y te voy a dar un par de tips Ay, ay, ay Va, va, Alex Joder, qué tragedia, hermano Pero esto qué puta mierda es Madre mía, un patrack Pero what the fuck Ya, hay que capturarle, ¿no? Este sí o sí Sí, sí De hecho, este te diría incluso Que te calientes y le tires una a Pokémon ¿Te ha dado un puto Pokémon? ¡Va a dar un puto Yorsai! ¡Hervier! ¡Va a dar un Yorsai! ¡Te ha dado un Yorkie! ¡Va a dar un Yorsai! ¿Cómo lo llamo? ¡Perro patada! Te ha dado un Yorkie No puedo, tío Joder, siempre falta una letra En la Twitch Cup ¡Qué gof! ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este, chat? Dame datos Que no recuerdo nunca el nombre Pero sé que la evolución era gorda ¡Perro patada! Es verdad, perro patada Me gusta perro patada Perro patada Ah, coño, si lo joder Este cilipollas, tío Si lo pones Perro patada me gusta Sí, sí Es lo único Ya lo has curado, ¿no? Eh... Deja de mirar, pues así Pues venga Pa' adelante ¡Ánimo! ¡Ánimo, héroe! Gracias Amplificamos nuestro poder Y obtenemos tres unidades de magia Bueno, pero no es luna llena, ¿no? No me rayes Pero si es igual que la otra, Minerva ¡Ay, que tiene dos Pokémon! ¡Uy! ¡Uy, que es mi momento! Este es de hielo seguro Que la... Que la... Teniendo en cuenta Que es un puto grucho Que hace daño al bobo este Acero Fuego Lucha Roca Roca Yo tengo algo de roca Yo creo que Roca Veloz es de roca Lo buscaría Pero me lo voy a jugar Buah, menudo... Menuda pedrada ¡Ahí va! Otra vez tiro vital ¡No, no, no! Me dijo que era tiro... Me lo dijo No hemos hablado ¡Calma todo el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo veo? Entonces ya, claro ¿Pero yo qué hago? Tendría que cambiar al bobo este Porque si no me lo va a reventar Tendría 100% que... 100% que cambiarlo El hielo... El hielo aquí hace poco daño Que eso lo pienso... Lo pienso poco, pero... El hielo, por ejemplo... El hielo a alguien de agua Le hace la mitad de daño Y yo con el Squirtle Yo con el Squirtle Que tenía ataques Es que se me olvida Normal Desenrollarle la tierra Fue la roca, bro Voy a jugar Yo creo que era roca Pero... Pero... Pero está bien Porque sé que no me va a hacer poco daño ¡Joder! Bueno, pero tiro vital Que me haya quitado todo... Solo eso está bien, ¿no? Y ahora le tiro un rocazo ahí Esto le hace pupa, seguro Hostia, su puta madre Súper efectivo No sabía yo qué decirte Lo voy a aguantar, ¿eh? Bueno, es que no puedo hacer otra cosa Hay que me mata, ¿eh? Ay Que me ha tirado un palo ¡Imbécil! Me ha tirado un palo Por aquí ¿Este es el segundo Pokémon? No, no Ay, 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 qué mal Le hago, le hago, le hago daño Pero no tengo ningún ataque tipo agua Que me suene Solo el Torbellino Y lo tenía... Lo tenía alguien Hombre, puede venir... Puede venir bien, ¿no? Vale, vale Voy a cambiar Pokémon Por... ¿Quién tenía Torbellino? Si no, lo pierdo Soy imbécil ¡Oh! ¡Joder, lo he hecho bien! ¿Eso qué es? ¡Ah! Vale, voy a perder la follata Pero no da igual porque... O no Mira, de puta madre, hostia Menudo jefe De repente Alex, estoy jodidamente orgulloso ¿Has visto? ¿Has visto? Estoy muy orgulloso, tío Muy orgulloso, tío O sea, de verdad Muy orgulloso Es que toda la lógica que has hecho Me ha parecido espectacular Desde el minuto uno Hasta el putísimo final, tío O sea, muy puto bien Eso sí Me ha dejado reventado, eh Has dicho Hermano Tienes literalmente que Enfrente Algo que le afecta a roca Tengo uno de roca Perfecto Has dicho Joder, pues es verdad Que el hielo a lo mejor Le hace menos el agua Tengo uno de agua Que haga algo de roca Es que lo has hecho muy bien Muy bien Eso sí Así que nada A la cueva Hostia, claro Pero en la cueva Vale, quiero que entres a la cueva Pero no des ningún paso Entra a la cueva Joder Vale, salte de la cueva ¡Ah, hay una pelusa! Salte de la cueva ¡Hay una pelusa enorme! Alexby Es otra ruta, ¿no? No, no No es un problema De que sea la ruta Es que empezamos A jugar a Pokémon